Trabajadores sindicalizados del Poder Judicial implementan esta mañana un paro laboral. Tras el periodo vacacional navideño en el Tribunal Superior de Justicia del Estado, hoy se retoman las actividades. Sin embargo, la falta de pagos sigue afectando a los trabajadores. La densa neblina que cubrió la ciudad la mañana de este lunes hizo que el Aeropuerto Internacional de Mexicali dejara de operar durante tres horas y media, confirmó la Administración General. Las condiciones climáticas impidieron además que tres vuelos aterrizaran por lo que fueron desviados. El que venía procedente de Guadalajara se canalizó a Tijuana, otro que llegaba de Ciudad de México tuvo que irse a Hermosillo y el que llegaba de Monterrey fue redirigido a Ciudad Juárez. Más de 684.000 alumnos de Educación Básica regresaron hoy lunes 7 de enero a clases en planteles de sostenimiento público y particulares incorporados al Sistema Educativo Estatal de Baja California. Con ello termina el periodo vacacional de diciembre 2018, cuyo primer día de vacaciones fue el jueves 20 de diciembre. Aún así, los alumnos se mantuvieron fuera de las aulas alrededor de un mes debido a las manifestaciones y paros laborales del Magisterio. Tremendo choque entre un pick-up y un autobús de transporte de personal generó tremendo caos en la carretera rumbo al aeropuerto, el cual además de provocar grandes daños materiales, dejó al conductor del primer vehículo prensado. Después de realizar las maniobras de rescate, el hombre lesionado fue trasladado al Hospital General de donde se reporta su estado de salud delicado.